¡Mamá! ¿Qué están comiendo? Están comiendo arroz. ¿Y qué es el arroz? Son las semillas de la planta del arroz, un cereal muy apreciado y extendido por todo el mundo. ¿Y cómo se hace el arroz? El arroz es una planta muy especial y existen diferentes formas de cultivarlo. En cualquier caso, hace falta mucha agua que, por lo general, fluye muy despacio en una capa de unos pocos centímetros por los campos que se llaman arrozales. El sol caliente el agua y mantiene calientes a las pequeñas y delicadas plantas durante la noche. De no ser así, tendrían mucho frío. Para crear los arrozales es necesario poner la tierra completamente plana. Se emplean tractores muy potentes con grandes cuchillas, que para estar en la posición correcta emplean un rayo de luz roja, el láser. Para cultivar el arroz, todos los años es necesario arar primero la tierra con un tractor y luego con un apero especial. Ponerla suave para que puedan nacer y crecer las plantas, pero compacta en el fondo, para que el agua permanezca en el campo el mayor tiempo posible. Entonces, los arrozales se cubren de agua y la tierra se hace fango. Luego, para sembrar y poner el abono, que es el alimento de las plantas, se montan unas ruedas especiales en los tractores que son estrechas y con unas puntas que cortan la capa de fango y se apoyan en la tierra dura que se ha compactado con el arado. Luego, se espera que las plantas que han nacido crezcan con la energía del sol y el aire que respiran y maduren bien. Después, se quita el agua y se entra para efectuar la recolecta con las cosechadoras que recogen las espigas y separan los granos. Por último, se refinan los granos, se ponen blancos y... están listos para cocinarlos y comerlos. ¡Yupi! ¡Ya lo he entendido! ¡Me voy a dar un poco! ¡Gracias! ¡Gracias!